bienvenidos chicos tenía que hacer este vídeo de forma urgente la verdad que no se me entiende mucho porque operaron hace poco de una muela así que estoy bien inflamado todavía y con un poquito dolor al hablar pero este vídeo era bien bien urgente hacerlo y los quería informar a todos de esto vamos a hacer de una manera corta y concisa está incrementando la utilidad de ron eliminando las transacciones dentro de axi las transacciones gratuitas que nos entregaban por tener acciones normales les voy a leer la tabla nueva en resumen lo pueden obviamente también ver el comunicado en el disco de acción español sin ningún problema y en los discos de acción inglés los que entienden nuevamente inglés acá les voy a decir el comunicado en español no se lo voy a leer textual les voy a decir lo tanto importante el primer dato es que este cambio entra el 29 de marzo si en dos días más netamente va a entrar a las 4 de la mañana de mi tiempo local es decir que hacer el lunes la noche de hecho martes ya a las cuatro de la mañana va a entrar directamente este cambio así que lo vamos a tener lo vamos a tener ahí en pleno ya el martes y el otro dato importante es que los axi normales que nos entregarán tres transacciones al día ahora van a entregar cero transacciones al mes los axi meos que entregan 10 transacciones al día van a entregar dos transacciones al mes lo axi origen que entregan 100 transacciones al día ahora entregar 10 transacciones al mes lo axi místicos y entregar 500 transacciones al día ahora van a entregar 80 transacciones al mes todas se disminuyeron drásticamente en específicamente las de los axi normales que van a hacer pero muchos van a tener que empezar a pagar ron para hacer claim de su slp así que si no tienen ron dentro de su cuenta de axi infinity también un poco de slp a ron porque después no lo van a poder hacer y créanme que va a ser una gran problemática poder cambiarlo cuando ya no tengan transacciones gratis así que por favor chicos también siendo slp 200 de slp nada más que eso a ron si es que no tienen y si tienen y tienen escolar en usa la plataforma de scatter para enviarles un poquitito 001 pero uno incluso voy a si quieren para el resto de la vida mandar uno de ron mándenlo por scatter yo voy a mandar un 02 probablemente un 01 de ron a todo mi escolar para tenerlo en sus cuentas para que no haya problemas obviamente creyendo lo que son las cuentas dentro de lo que es la ronin network muy importante que es probable que esto empiece a subir un poquitito el precio al ron ya que se va a empezar a quemar pero ni por lejos va a ser una cantidad grande es una cantidad bastante pequeña el ron que se usa para transacciones dentro de la ronin network si van la verdad que un ron les va a durar casi un año entero así que tengan muy en cuenta de que por eso ahora es una excelente oportunidad de asegurarse con ese ron y que ya futuro no sea un problema así que si ven este vídeo antes del 29 de marzo y no tienen obviamente ron dentro de la cuenta porque no farmearon porque todavía no han cambiado porque no han comprado que es lo más normal del mundo cambian un poco de su slp a ron específicamente además que subió un poquito el precio del slp ahora están 0 0 21 es que no me equivoco aprovechen ese subión para adquirir un poquito de ron no sé si vaya a seguir subiendo el slp no tengo idea si volver a bajar eso yo no lo sé ahí se necesita una bolita mágica para poder adeinar de verdad nadie puede saber no hay ninguna forma de saber simplemente lo que sí sé es que le van a empezar a cobrar ron por limiar el slp si es que no tienen o sea se van a empezar a cobrar no van a empezar a cobrar a todos ron por todos esos manejos de slp eso será importante porque imagínense que también para yo poner un axi obviamente a la venta que ahora muchos van variando los precios los van poniendo los barren poniendo los baja los suben netamente ahora se va a usar ron para todos esos movimientos y eso obviamente va a ser que la gente la piense dos veces antes de volver a poner un axi y sacar un axi lo que va a ser un efecto secundario dentro del marketplace que la verdad no me atrevería a predecirlo en cuanto a los precios suben o bajan pero posiblemente baje un poquito la actividad de tantos axis publicándose al día dentro de lo que es el market no sé si los vendidos pero por lo menos si los que son publicados día a día por esto las transacciones gratuitas y la primera semana siempre que mucha gente no se asegurar con su ron y las consecuencias y van a ser catastróficas recuerden chicos aseguren su ron lo dije como 400 veces durante todo este vídeo no lo han visto en otra parte es muy importante que lo hagan antes de el 29 de marzo disculpen la tardanza el vídeo pero como mencioné está operando la muela y recién hoy día ya puedo hablar un poquitito más que tengan un excelente domingo chicos nos estamos viendo